La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 23 de abril, viernes de la tercera semana de Pascua. Un saludo a quienes nos sintonizan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y nuestro canal de YouTube, Televida.org.do. Gracias por apoyarnos. Oramos por el eterno descanso de Arturo Liriano, Benjamín Enríquez, Olga Castillo, Pedro Fabián de la Cruz, Moraima Suárez, Víctor Cabrera, María Consuegra, Tatica Zapata, Eusebio de la Cruz, Beato de Paula, Delfín Tejeda y Prudencia Rubio Méndez. Hoy está con nosotros para presidir la Eucaristía el Padre Adrián de los Santos. Gracias por aceptar nuestra invitación puesto de pie y con el canto de entrada recibamos a nuestro celebrante. Jesús, nuestra Pascua por todos murió, cantemos alegres que resucitó, cantemos alegres que resucitó. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo, resucitado de entre los muertos, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Celebramos con alegría nuestra fe, encomendando al Señor las intenciones ya presentadas. Y también encomendamos al Señor el Ministerio del Diaconado que el día de mañana sábado, cuatro de nuestros jóvenes del seminario recibirán en nuestra Catedral Primada de América. Así que, encomendándolos a ellos, encomendándonos a nosotros, pedimos al Señor que nos purifique de nuestros pecados. Amén. 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 Tú que eres el sumo sacerdote de la nueva alianza, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos edificas como piedras vivas en el templo santo de Dios, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has ascendido a la derecha del Padre para enviarnos el don del Espíritu, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, concedenos a los que hemos conocido ya la gracia de la resurrección del Señor, resucitar a la vida nueva por el amor del Espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos a escuchar la palabra. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Saulo seguía echando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Fue a ver al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse presos a Jerusalén a todos los que seguían el nuevo camino, hombres y mujeres. En el viaje, cerca allá de Damasco, de repente, una luz celeste lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él, ¿quién eres, Señor? Respondió la voz, soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de esturpo, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía los ojos abiertos, no veía. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo tres días, ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, ve a la calle Mayor, a casa de Judas, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó, Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido para mí, para dar a conocer mi nombre a pueblos y reyes y a los israelitas. Yo le enseñaré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y te llenes del Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron, comió y le volvieron las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Id al mundo entero y proclamen el Evangelio. Id al mundo entero y proclamen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones. Aclámenlo todos los pueblos. Id al mundo entero y proclamen el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros. Su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamen el Evangelio. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos acomodamos unos minutos y damos gracias al Señor que nos regala esta palabra en este día que fortalece nuestra fe. Desarrollemos dos ideas. Primero, encontramos en la primera lectura la conversión del apóstol Pablo. Y como este hombre, primero, perseguidor de los cristianos, pero él entendía que estaba haciendo lo correcto. Él entendía que estaba haciendo un bien a la sociedad. Él entendía que había que terminar con ese grupo de revoltosos cristianos, seguidores de Cristo. Y él entendía que era necesario hacer lo que hacía, perseguirlo, llevarlo preso, para que la sociedad esté tranquila, para que la sociedad siga sus tradiciones. Pero el Señor se le aparece porque el Señor tiene otros planes. Los planes del Señor no son iguales a los nuestros. Los planes del Señor son superiores a los nuestros. Y por eso, se le aparece, se le revela, y en el momento queda ciego. Es importante esta ceguera, porque es signo de que cuando no caminamos a la luz del Señor, andamos ciegos en la vida. Andamos ciegos. Y cuando recibimos la conversión, se nos caen las escamas y vemos con claridad. Por eso, cuando viene el discípulo, Ananías, le impone las manos, ora sobre él, entonces él se le devuelve la vista. Signo de que ahora entra en la comunión con el Señor y forma parte de su pueblo. Entra en la comunión y empieza entonces a evangelizar, a ser una persona diferente. La siguiente idea es la de la comunión. Pablo entró también en comunión cuando se bautizó. Empezó a formar parte del cuerpo de Cristo, que es lo que hacemos también en cada Eucaristía. Cuando comulgamos, nos compenetramos con Cristo. Por eso dirán, mi carne es verdadera comida. No es un símbolo, como creen otros creyentes, que es un símbolo. La misma palabra dice que es verdadera. Mi carne es verdadera comida. Mi sangre es verdadera bebida. No es una acción simbólica, pero es un sacramento de la fe. Por eso él dice, las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Es verdadero, es verdadero en el sacramento de la fe. Es decir, entramos en una comunión con Cristo. Así como él pone este ejemplo, el Padre que me ha enviado, el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, del mismo modo el que me come vivirá por mí. Vivimos por Cristo en la comunión con Cristo, que participamos cada día en la Sagrada Eucaristía. De ahí es tan importante que todos los días podamos recibir la Sagrada Comunión. O cada semana poder recibir la Sagrada Comunión. Porque entonces vivimos con Cristo y por Cristo. Y elevamos a Dios Padre cada día este sacrificio, como lo dice al final de la plegaria, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, todo honor y toda gloria. Cuando estamos en Cristo, todo lo que hacemos es para gloria de Dios Padre. Que el Señor Todopoderoso nos ayude cada día a quitarnos las escamas con la fuerza de su Santo Espíritu para ver con claridad su proyecto de vida y de salvación para todos. Y tantas personas también que de algún modo persiguen la iglesia, que tal vez en su intención quieren hacer el bien y desean hacer el bien, pidamos al Señor que también se les revele, como se reveló a Pablo. Muchas personas que queriendo hacer un bien luchan incluso en contra de la vida, en contra de la familia, en contra de la fe, en contra de los verdaderos valores, para que el Señor también se revele a estas personas y se caigan las escamas para que caminen en la verdad, en el amor, en la unidad y así glorificar a Dios con nuestras obras. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Presentamos al Señor nuestras súplicas. Por la iglesia que peregrina entre las luces y las sombras del tercer milenio, para que sea fortalecida por el triunfo de la resurrección de Cristo, esquizadas los dones del Espíritu Santo, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa, nuestros obipos, y todos los sacerdotes y personas consagradas para que como servidores del Evangelio, trabajen con decisión por llevar a todos los hombres a Dios, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que admitran los bienes de nuestro país, para que con los intereses por el bien común, con enertidad pongan fin a la injusticia, violencias, y atropellos a los demás débiles, devalidos, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Señor Dios nuestro, las súplicas que te hemos dirigido, y recibe también aquellas intenciones que en esta Santa Eucaristía te hemos presentado. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos nuestros dones. Recibe, Señor, el vino y el pan, esfuerzo del hombre que te quiere agradar. Recibelos como ofrendas de amor, transfórmalo en tu cuerpo y tu sangre, Señor. Recibe, Señor, el vino y el pan, esfuerzo del hombre que te quiere agradar. Recibelos como ofrendas de amor, transfórmalo en tu cuerpo y tu sangre, Señor. Transformalo, transformalo, que quiero tu cuerpo y tu sangre saciarme en tu cuerpo. Y con tu sangre saciarme en tu cuerpo y tu sangre saciarme en tu cuerpo. Vienanos de ti, dame de tu amor, toma mi corazón, Señor. transformalo, transfórmalo en tu cuerpo y tu sangre saciarme en tu cuerpo. Transformalo, transformalo, que quiero tu cuerpo comer y con tu sangre saciarme en tu cuerpo. Llénanos de ti, llénanos de ti, dame de tu amor, toma mi corazón, Señor. Oren conmigo, mis hermanos, para que este sacrificio que es mío y de todos ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, el de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que en tu bondad santifiques estos dones, acepte la ofrenda de este sacrificio espiritual y nos transforme en oblación peregrina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque demolida nuestra antigua miseria fue reconstruida cuando estaba derrumbado y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar. Santo, 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 santo canta los ángeles de Dios y toda la tierra le repite a una voz. Santo, santo, santo canta los ángeles de Dios y toda la tierra le repite a una voz. Santo, 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 El que viene, en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Lamentariamente aceptada, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comer todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor. Santo eres. Gloria a ti, Señor. Santo eres. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y beber todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor. Santo eres. Gloria a ti, Señor. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco Osoria, sus Obispos Auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección, aquellos, Señor, que te hemos encomendado, y aquellos, Señor, especialmente cuya fe solo tú conociste. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro, y ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, Padre, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Unidos en la fe como hijos de Dios, oremos como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Y con tu espíritu. En Cristo manifiesten el signo de la paz. Paz de Cristo con todos y cada uno de ustedes. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Jesús, pan de vida que quitas el pecado del mundo. Señor, danos la paz, danos la paz, danos la paz, la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo nos guarde hasta la vida eterna. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús está entre nosotros. Él vive hoy y su Espíritu a todos da. Jesús, razón de nuestra vida, Es el Señor, nos reúne en pueblo de amor. Cambia nuestras vidas con tu fuerza. Guárdanos por siempre en tu presencia. Jesús, razón de nuestra vida, Es el Señor, nos reúne en pueblo de amor. Rompe las cadenas que nos atan. Llénanos de gracia en tu palabra. Gracias, Señor, gracias, Salvador. Jesús, razón de nuestra vida, Jesús, razón de nuestras vidas, Él vive hoy y su Espíritu a todos da. Jesús, razón de nuestras vidas. Jesús, razón de nuestras vidas, Es el Señor, nos reúne en pueblo de amor. Jesús, razón de nuestras vidas, Él vive hoy y su Espíritu a todos da. Jesús, razón de nuestras vidas, Es el Señor, nos reúne en pueblo de amor. Señor, nos reúne en pueblo de amor. Lo que tu Hijo nos mandó realizar en memoria suya. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Un saludo especial a todos nuestros hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de la radio, la televisión y nuestro canal de YouTube, televida.org.do. A ustedes por estar con nosotros, María Isabel, Felipa, ayudándonos en la proclamación de la palabra de Dios, también a Cristian en la animación musical y al Padre Adrián de los Santos de la parroquia Jesús Nazareno. Muchas gracias, Padre, por aceptar nuestra invitación. Ahora nos ponemos de pie para recibir la bendición. Muy bien, quisiera, como dije al inicio, encomendar al Señor la ordenación de cuatro nuevos diáconos. El día de mañana quisiera que se lo encomendemos a la Virgen María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y sus hogares y permanezca para siempre. Amén. En la alegría de Cristo resucitado, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Resucitó, 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 Aleluya, Resucitó, 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 Aleluya, El león de la tribu de Judá, Jesús venció las caderas que nos liberó. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó La Santa Misa.